Ya tengo en la línea al diputado Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto saludarlo. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Buenas tardes, saludos al auditorio. Oiga, ya vi su video. A ver, chavos, chavas, les están mintiendo. Queremos proteger su identidad para que los factureros no usen sus datos evadiendo impuestos, que no los engañen. Pero, a ver, diputado, ahí es donde no entendemos, porque los chavos, pues, ¿cuánto es el porcentaje de los chavos que podrían ser utilizados para evadir impuestos? Muchísimos, más de lo que te imaginas. Son miles de millones de pesos que se mueven a través de la usurpación de identidades que operan bandas factureras. ¿Qué queremos con esto? Bueno, primero, proteger la identidad. Segundo, que a los 18 años todos los ciudadanos, es una obligación constitucional, tengan sus derechos y obligaciones ciudadanas. Y también ser bien claritos, no se les va a cobrar impuestos si no generan utilidad y si no están en el mercado laboral. Perdón, si un joven de 18, 19 años es socio de una empresa, pone un negocio, como cualquier ciudadano, tiene que pagar impuestos. Si un joven de 18, 19 años estudia en la universidad y su papá se la paga y le da dinero, no tiene que pagar impuestos. Ok, o sea, no es obligatorio. No es obligatorio. A ver, eso es bien importante. Si no trabaja, si no tiene su negocio. Ah, bueno, entonces sigue igual, sigue igual. Claro, por supuesto. Ah, bueno, es que eso no lo dicen así, diputado. No, pero es que por eso es importante ir allá con la gente y explicar estos temas justamente. Pues sí, porque se armó una rebumba, como dicen en Veracruz, que ahorita me cuenta, porque va Samuel aquí que quiere hacerle una pregunta, pero luego me cuenta ahí de la rebumba veracruzana. Pero ahorita después de esta pregunta. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Entonces, una cosita, a ver, entendemos este asunto de que es importante que los jóvenes sean protegidos para que no sea robada su identidad y entonces las empresas factureras puedan utilizar sus nombres y sus RFCs para poder hacer todos estos chanchullos. Pero a ver, empezando por un principio básico, ¿qué no se supone que la homoclave del Registro Federal de Contribución y Entes tiene esa función? Es decir, si el joven no está dado de alta, no hay homoclave. Entonces, ¿cómo es que le roban la identidad? No, los dan de alta, es todo un esquema. Son bandas muy sofisticadas que generan estos fraudes. Evidentemente, el joven tampoco tiene abierto una cuenta de banco, no ha ido al banco a abrir su cuenta. ¿Qué hacen? Le sacan lomo clave, abren cuentas en el banco, los ponen como socios en sociedades mercantiles. Entonces, ¿no será mejor supervisar que Hacienda no haga chanchullos en vez de cargarle el paquetito a los jóvenes? No, eso se está haciendo también, pero no se les está cargando nada. Porque finalmente te digo, a ver, si un joven de 18, 19 años, 20, 21. Si un joven de 18 años pone una ferretería, pues es evidente que como cualquier ciudadano, pues tiene que pagar impuestos. Entonces, oiga, pero a ver, bueno, otro punto, otro punto, porque ya se me, no quiero que se me vaya sin que me conteste eso. ¿Qué piensa de la, de que la Suprema Corte de Justicia, este, de la Nación, ayer, este, pues, dijo que la ampliación del catálogo de la, que ganó, que el catálogo de prisión preventiva oficiosa que pervertía la Procuración de Justicia, pues, Nanay, ya no. Mira, fue en el caso de temas fiscales, de delitos del cuello blanco. Yo creo que propicia la sensación de impunidad. La verdad es que gran parte del saqueo al país ha sido a través de estos delitos, peculado, evasión de impuestos, miles y miles de millones de pesos. Yo creo que no abona en la lucha que está encabezando el presidente. Creo que debió haber habido más sensibilidad para, de alguna manera, sensibilizarnos en el momento que nos encontramos. Las leyes también deben depender a la realidad social. Y el legislador determinó que fuera prisión preventiva oficiosa. Y ahora la Corte dice que no. Creo que la realidad social, en el momento que vivimos, amerita, pues, dar, dar, este, ciertos mensajes, ¿no? Bueno, el presidente dijo que respetará la decisión de la Suprema Corte Justicia de la Nación sobre la anulación de la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal. Sin embargo, dijo, a ver, lo que están haciendo es dejar a muchos, este, delincuentes de cuello blanco, este, libres para que se escapen y no den, no rindan cuentas. Así es. Es lo que te digo. Fomenta, de alguna forma, la, la percepción de impunidad. Oiga, y por último, este, diputado, ¿qué opinión le merece que el gobernador de Veracruz, así por sus, por sus zapatos, le haya quitado la oportunidad de aspirar a gobernar el estado de Veracruz? ¿A poco eso dijo? No, bueno, no, 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 pero le dijo que no lo conocía, y luego usted se tomó una foto que sí está allá atrás, o sea, ¿cómo? No, la verdad es que tiene todo mi respeto. Y es que eso es Veracruz, ay, no me conteste así, diputado, así. Tiene todo mi respeto el gobernador, la verdad es que no hay que generar una polémica donde no la hay. No, pues él la generó, ¿no vio? No, pero yo no. Escúchelo. Sí, sí, lo escuché, la verdad es que de nuestro lado vamos a seguir trabajando, yo creo que sí es importante estar cerca de la gente. ¿Pero sí quiere ser usted gobernador? No, ahorita es muy temprano para estar comentando esto, yo soy presidente de la Cámara y estoy concentrado en hacer mi trabajo. Ah, pero muchos que han sido presidentes de las Cámaras, de coordinadores, han ido como gobernadores, ¿por qué no? ¿Qué de malo tiene, o qué de raro tiene, como decía Martín Urieta? Hay que dar resultados, primero trabajar y estar cerca de la gente, es lo que estamos haciendo. Y yo creo que todos los que somos de Morena, de la Cuarta Transformación, debemos de estar unidos, hay que trabajar en unidad. Bueno, Senado, ¿sino gobierno del Estado, senador de Veracruz? Ya estás futuriando demasiado, hay que esperar. No sabemos ni qué va a pasar mañana. Oiga, y por cierto, ya nada más me queda un minuto y medio, ¿cómo les está yendo con el secretario de Salud en la Cámara de Diputados? Bien, está intensa la comparecencia, está bastante, tú sabes que es un tema complicado, venimos saliendo. Pues sí, más de 500 mil muertes, pues sí es un tema que hay que discutirlo. Un tema muy complicado, muy complicado. Bueno. Pero se está posicionando bien ahí el tema. Bueno, no le pude sacar ninguna, ¿eh? A ver, ¿eh? No, ya te dije, te contesté todo. Como buen veracruzano se... Te contesté todo, paisaná. Pues muchas gracias, diputado Sergio García Luna. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Al contrario, gracias a ustedes. Te mando un fuerte abrazo. Gracias.